Como parte de las actividades que se organizan en torno a la festividad del Santo Patrono San Francisco de Asís, integrantes de la Asociación Civil Amigos de Acaballo, organizaron una cabalgata por varios puntos del pueblo de Tepojaco, al que acudió como invitado Marco Galindo, presidente del Club Rotario Bosques del Lago. Nos encontramos aquí por octavo año consecutivo en el pueblo de Tepojaco, acompañando a nuestros amigos de Acaballo. Miren, siempre hay que conservar y apoyar sobre todo las tradiciones de nuestros pueblos de Iscali. Pues bueno, aquí agradeciendo la invitación de nuestros amigos de este querido pueblo de Tepojaco, el segundo más grande de todo nuestro municipio. Este es un evento completamente familiar en el que vas a poder ver más de 500 caballos recorriendo todo el lago de Guadalupe, el pueblo de Tepojaco, los centros, las orillas, justamente donde se encuentran los arcos de Tepojaco. Pero lo más padre es conservar las tradiciones, conservar ese arraigo que tenemos como mexicanos. Vas a ver a muchos vestidos como charros, muchas también vestidas con el traje típico de las mujeres. Y pues bueno, qué padre, ¿no? Que podamos nosotros inculcarle esto a los niños, porque se va perdiendo. Ya las manchas ahora sí que urbanas están absorbiendo los pueblos de Coatlán, Iscali, pues están terminando con esas tradiciones. Y ya donde se ven caballos, qué mejor que apoyar a estas tradiciones. Aquí nadie los apoya, no los apoya la administración, no los apoya ningún ayuntamiento. Ningún color viene, levanta la mano y les dice, aquí estamos para apoyarlos. Aquí los amigos de a caballo de Tepojaco son los que se organizan, los que llevan a cabo todos los gastos, los que hacen toda la coordinación, los que juntan los caballos, los que hacen la convocatoria. Y pues qué padre es de aplaudirse que evidentemente puedan conservar, apoyar y fomentar las tradiciones para que esta bonita costumbre no se pierda. Recordemos que somos mexicanos, recordemos que somos de a caballo, pero sobre todo recordemos todos nosotros que descendemos de los 13 pueblos originarios de Coatlán, Iscali. De estos hermosos pueblos, Coatlán, Iscali se fundó. Y es muy importante de verdad que apoyemos las tradiciones, que no dejemos de fomentar este tipo de actividades, que a todas las familias de Coatlán, Iscali les metamos el chip de que somos mexicanos, de que descendemos de los pueblos originarios, pero sobre todo de que llevemos en el corazón este tipo de costumbres, este tipo de tradiciones y sobre todo también que las apoyemos. Esta cabalgata fue la décimo segunda que se organiza de manera consecutiva y año con año tiene a invitados especiales como el caso de Marco Galindo, así como jinetes provenientes de otros pueblos de Coatlán, Iscali y hasta de municipios vecinos como el caso de Tepoztlán, con lo que se busca preservar la gran tradición de andar a caballo y fomentar estas actividades dentro de las nuevas generaciones. Buenos días, aquí vamos a hacer una gran cabalgata en honor a nuestro santo patrón San Francisco de Asís, que va a hacer un recorrido de todas las principales calles del pueblo y para el pueblo y nos vamos a disfrutar esta gran cabalgata con amigos de los 13 pueblos que nos acompañan y vamos a estar aquí disfrutando y nos acompaña Marco Galindo como año con año. Bienvenido a donde está Marco Galindo para darle un abrazo aquí a mi amigazo, aquí era siempre año con año, aquí estamos celebrando esta gran cabalgata del día 4 de octubre, que es el día de nuestro santo patrón San Francisco de Asís. Vamos a tratar la dinámica, a cambiarla, para que vean que es una cabalgata muy diferente a los años pasados, poco a poco vamos recibiendo apoyo de toda la gente que se encuentra aquí presente, nos van apoyando para llevar a cabo este evento. Como nuevamente el padrino de esta cabalgata, Marco Galindo nos está acompañando nuevamente, nos damos cuenta que hoy nuevamente es una mayor aglomeración de personas, gracias por acompañarnos, vamos a tratar de cambiar el recorrido, ¿para qué? para festejar a nuestro santo patrón, es la doceava cabalgata que llevamos a cabo aquí en lo que es San Francisco de Tipo Jaco. De esta manera fue como los participantes en este recorrido pudieron convivir de manera amena, mostrar su orgullo por ser hombres y mujeres de a caballo y manifestar su devoción a San Francisco de Asís y agradecimiento por todos los favores recibidos durante este año. Gracias por ver el video.